...está haciendo su minita de ahorro, o sea, lo que hablan del ahorro de energía prácticamente no les creo, o sea, no les creo en esa situación. Yo creo que si hablas de ahorro, bueno, cuando se ahorra, automáticamente tienes que entrar a apoyar algo, ¿sí? Y en el momento de un ingreso de ARC, de impuestos, de ingresos que tiene la federación, es para apoyar algo. Desde el momento que los señores de la federación están teniendo ingresos, están teniendo ahorros considerables, lo único que estamos retribuyendo nosotros es más carga, sobre todo, es más carga en todo. Entonces es incongruente. Claro que hay un beneficio, claro que simplemente en el 2009 hubo un ingreso importante de la federación a las ARC, de ingresos a la federación, ¿qué ha pasado con ese dinero?